Buenas noches, señora Magali, aquí estoy Peter Kastel a saludar a la justicia. Hace tiempo que no pruebas esto, eso, chicote. No, nunca lo he probado, felizmente, gracias. Así que, bueno, ahora están temblando, están temblando señores conmigo. Están temblando más que perro en camionetas sin baranda, dando la vuelta por la curva de Pasamayo. Están temblando todos. Qué bonito, qué bonito, anda despidiéndote de él. Anda despidiéndote. Porque esto cuando llegue a Palacio de Gobierno, lo volveré en cochera para mototaxi Carlos Sanguchero. Ya saben, mucho cuidado y ya olvídate Magali la firme, si no, Peter la firme, firme, por supuesto que sí. Mucho cuidado Magali, qué bonita tu ropa, ya estás poniendo rojita, falta poco perrojo. Mira, ya te estás transformando. Este es Pinky, este es Pinky, este es Pinky. Es Pinky, no es posible que nos estén tratando así, ¿cómo es posible? Por si acaso, para toda su información, yo cuando gané la primera vuelta, todos me felicitaban Magali. Todos me felicitaban. Me felicitó Vladimir Putin de Rusia, me felicitó Evo Morales de Bolivia, Nicolás Maduro de Venezuela, me felicitó de Corea del Norte, Kim Kunchesung, y también el presidente chino, Pipi Lin. Todos me saludaron. ¿Cómo no me saludaste? Sí, todos los... Ni un no, yo no, yo no. Anda saludado, señora Magali, palabra de maestro. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué hacemos con su carro? ¿Cómo? Con tu carazo. ¿Cómo que va mi carro? Te he visto tu carro, señora. ¿Qué pasa con mi carro? Yo ya te veo. Producto de mi trabajo, ahora también me lo vas a confiscar. Así, nada, te veo en combi. ¿Me lo vas a confiscar? En combi te veo. ¿Y qué va a pasar con mi carro? Solamente para los comunistas, así como en Cuba. No solo los comunistas tienen Mercedes, se aplazan en buenos carros. ¿Qué le pasa a usted? Pero es que es cierto, hay que conocer las otras realidades. Voy a cambiar tus hurracas por cóndores, vas a ver, todo, vas a ver. Y no te metas con Venezuela, señora, porque Maduro, gracias a Nicolás Maduro, pucha, que hay cinco millones de turistas venezolanos que están paseándose por todo el mundo, señora. Así es, pero no hay nada que comer allá, pobrecita la gente. Oye, hablando de eso, de que no han de comer... Un saco de arroz, un kilo de arroz, no hay que comer, no hay carne, no hay nada, no hay medicina. Una feria gastronómica en Lima, estaban todos los platos limeños riquísimos de Perú. Estaba zancochado, tallarín verde, caucao, carapulcra. Se acerca un venezolano y dijo, mira, ahí está el plato típico de Venezuela, pana. Ese plato está vacío, por eso, pana, te da cuenta, por eso hay hambre en Venezuela. Pero eso no va a ser igual que en Perú. Todo va a cambiar, señora. Y vas a estarme poniendo chapas a mí que, por ejemplo, dicen que me dicen celular prepago porque no tengo plan. Eso es mentira, señora. Tonterías. Todo es mentira. Celular prepago, qué buena. También se meten con los chistes comunistas. Dicen, ¿sabes por qué en Marte no hay vida inteligente? ¿Por qué? Porque es el planeta rojo. Todo es mentira. Todos van a tumbar a todos. Van a ver. Y voy a tumbarme todos. La televisión. A la Gisela me la tumbo. Todos van a... Los bailarines van a terminar como semaforeros cuando llegan a Palacio de Gobierno. ¡Qué horrible! Y tú también, tú en el fondo eres comunista. No, yo no soy comunista para nada. Eres comunista. No, 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 para nada. Yo soy demócrata, demócrata. Tienes los dos pies izquierdos. Eres comunista. Solo mis pies son comunistas. Pon caída, tienes. ¿Ya te han visto? Todo me lo tumbo y me tumba a todos los programas. Me tumba abajo y me tumba a la Eta. Él también va a cocinar, pero con Primus. Todo horrible, señor. Vamos a retroceder a la época de la carreta. Sí, a la época de la carreta. La televisión va a volver a estar en blanco y negro. Por supuesto que sí. No, qué horrible. Así tiene que ser, señora. Y va a estar metiéndose con nosotros, por favor. Vamos a estar como los venezolanos yéndonos a vivir a Chile. Todos, así todos miraremos a Chile. Andalizando tu mochila. Andalizando tu mochila. Te vas hoy, Peter Castillo. Así que, y la señora Keiko, por favor. La señora, ¿cómo se llama? Apoyándole el Marqués Vargas Llosa, apoyándole a la señora Keiko. Qué mal, se me cayó el dientón después que maleteaba al señor Fujimori. Y a mí me está apoyando Verónica Mendoza. Verónica Mendoza ha firmado un contrato conmigo, así, un compromiso. Y yo le digo, Verónica... Pero ella toda la vida está con quien vaya ganando, pues. Así es, así se acomoda. Estuvo con Vicarra, estuvo con PPK, estuvo con todos, con todos, con la Villarán. Con todo el mundo. La Vero se adapta. Así es. Yo, Verónica, le dije, oye, Verónica, ¿en qué me puedes ayudar? Y me dijo, yo te manejo la agenda. No, ahí no vas, tranquilo. Por favor, tranquilo, no te metas conmigo, por favor. Nos vamos a tumbar todos, señora Magali, todos, absolutamente todos. Nos vamos abajo. Muchísimas gracias, Carlos Álvarez y su personaje de Peter Castor. Es cierto que te están amenazando, que te quieren matar. ¿Qué es esto? Como están los más chicotazos al Carlos Álvarez, todos esos cunyatos me voy a tumbar abajo. A todos, ya te llegan tus mensajitos. Y por si acaso, la última, la última. ¿Qué ha pasado, señor? El Facebook, señor. Uy, usted no sabe la última. ¿Qué pasa con el Facebook? El Facebook, mi Facebook, me lo han bloqueado. ¿Tiene Facebook también? Me han bloqueado, señor, me han bloqueado. Por si acaso, vamos a eliminar el Facebook, FB y el Instagram. Pero ya no usé Facebook, pues Instagram tienes que usar. Instagram. Me lo han bloqueado, ve. Mira, no sale imagen, nada. Los hackers. Desde ahora, cuando salga una imagen. Pero que no le gusta, pues. Y empezó, pues. Pero imagínate cómo. ¿Qué hago? Imagínate cómo serás cuando seas presidente, Peter Castor. Si ahora no más ya estás. Ya estás. Es una desgracia. A ver. Ahora no más ya estás ejerciendo la dictadura. Qué barbaridad. Ahí está. Y no es chanchito. Muy bien. Qué barbaridad. No puede ser. No. Y basta de los periodistas. Ya basta de molestarme acá a tu equipo de producción. Uy, ya los veo ahí trabajando, vendiendo papas y camotes. Por supuesto que sí. Vamos a tumbarnos todos. Y ya se acabó el Kentucky Fried Chicken. Será Kentucky Fried Condor. También abajo. Se acabó el Pizza Hut. Ahora será este Cachanga Hut. Y también Miraflores. Cambiaremos de nombre. Se llamará. Qué linda flor. Qué hermosa flor. Todo se va a cambiar. El Markham será en el colegio Cajamarca. Y también, olvídense, del Johnny Walker. Será el Johnny Yonke. Todo va a cambiar. Todo cuando llegue al poder. Eso dicen todos en campaña. A la hora que llegan como Toledo. Son los de primeros que compran su etiqueta azul. Y que viven del poder. Bien rico. Mira, tu lapicero pituco. Novo. Vas a usar. Novo. Vas a usar. Conmigo. Tu lapicero novo. De a China a la docena. Se acabó. Gracias, Carlos Álvarez. Muchísima gracia. Y me despido solamente para decirles. Oye, trae cosas a los periodistas. Así como ella. Que dejen de estarme presionando. Dicen. Oye, el periodista me dice. Oye, ¿cuándo presentas tu equipo técnico? Le digo, no sé. Oye, entonces vas a aceptar los cuatro debates de la China. No sé. Oye, el Vladimir Serrón te maneja a su antojo. Y le digo, no sé. Nada sabes. Oye, nada sabes. No sé. No sé. Genial, Carlos Álvarez. Y su talentosa invitación de Peter Castor. Muchísimas gracias.